Las babies se tiran encima, comeme ese poste y me lleven el chery Antes no tenía un penny, ahora ando gastando en Burberry Porque siempre yo a los telly, la plata me timba el celly Se pone nervioso, tranquilo socio, no quiero ensuciarme los tenis Acá tengo feti, un feti, tú tomas un vino, yo tomo un peri Que ellos me dan par, no estoy mal parado Por eso con mis prendas los ofendi, quiero una peli roja como Wendy Y comerme ese culo en el Bentley, revolucionado, sin hacer mucho esfuerzo los atendi Me llegaron las inmuniciones, ahora hay guerras en los callejones Que pongan la cara si son tan varones, somos una banda por tantos tambores En la novia es un operachute, yo no creo en lo que creas tú Yo lo tomo con los muestons de frente, esa visa no la tienes tú Muchos la ven y se emocionan, perden de una y no controlan Y a lo contrario, I go back to back, soy la cabra como Jordan Muchos la ven y se emocionan, perden de una y no controlan Y a lo contrario, I go back to back, soy la cabra como Jordan Las babies se tiran encima, comeme ese poste y me lleven el chery Antes no tenía un penny, ahora ando gastando en Burberry Porque siempre yo a los telis, la plata me timba en cellis Se pone nervioso, tranquilo socio, quiero ensuciarme los tenis My youngies, they riding the gangsta, and most of my niggas, they grew up in shelter I told her to bring me my gun when she done, told her to see la puerta I keep some gunners by the door, so none of these niggas can ever enter I'm with a bad bitch, no habla inglés Pero fuma barata, she brought a friend so I could fuck her Me chupa la pena, my niggas got the city locked Ain't none of them friendly I'm in Colombia with the gunners Chain swinging, I ain't talking Get too close and they bucking Damn, all over nothing Las babies se tiran encima, comeme ese poste y me lleven el chery Antes no tenía un penny, ahora ando gastando en Burberry Porque siempre yo a los telis, la plata me timba en cellis Se pone nervioso, tranquilo socio, quiero ensuciarme los tenis Unc congregationí, doctrina on Basics De aplausos Deformas Gendar